La primera vez que me llegas a la ciudad a través de Lalo y de Cati en Costa Rica hace dos años y me presentan su proyecto, me comentan su proyecto, nos invitan a venir y yo digo, pues no puedo, por falta de tiempo, pues tengo que volver a España. Pero sí que es que las personas que vienen invitadas me lo cuentan y me dicen, tienes que ir, tú encajarías allí, te va a gustar. Conociéndome cuál había sido mi otro voluntariado allí en Costa Rica, pues... y la verdad es que tenía ganas de venir, desde los años. Yo tenía muchas ganas de hacer un voluntariado fuera de España porque allí he hecho algunos, porque tenía ganas de hacer algunos fuera de España y se me presentó la oportunidad esta de México, que nunca había venido a ningún... a ningún español o ninguna internacional y ya está, no lo hacemos a la aventura. ¿Y las expectativas? A mí me daba miedo el sentido de que las situaciones reales me pudieran sufrir. Miedo a la ciudad porque te metes mucho miedo sobre el DF. ¿Qué es eso? El acercamiento a las personas, la enfermedad... Miedo también a, a lo mejor, no cumplir con las expectativas con... con las que las personas de aquí podían contar contigo, con el que al tener... a lo mejor una profesión allí, pues si creen que a lo mejor puedes cumplir de una manera... que tú no sabes si realmente vas a estar preparado. Y por lo que no íbamos a encontrar aquí, porque tampoco sabíamos ni cómo no iba a acoger la gente, ni cómo iba a ser el trabajo... Nada. Entonces me era un poco así la aventura. Entonces... Me dijo... De golpe por razón... Estaban repartiendo... Ve a Lalo y yo el pan... Y nos dijo... Eh... Mi hija se está muriendo, tiene cáncer, se está muriendo. Pero comentando a las mujeres, dice... Ayudadme. Entonces... Fue el momento que tú no te lo ves venir, porque tú estás repartiendo el café y el pan... Y estás comentando... Y... Y me superó. Me superó. Con... Una pareja jovencilla... Que... Estaba con el niño... Y supuestamente... Bueno, no sabía lo que tenía... O sea, tenía nada más que reflujo... Creo que le llamo... Un poco así... Y no sabía lo que tenía. Lleban ya muchas veces haciendo la prueba... Y hace un par de semanas o tres... Pues... Vino el muchacho muy contento porque decía que... Ya le habían dicho que no le daban el auto... Y tal... Después yo fue cuando me fui de vacaciones... Y cuando volví todavía estaba de aquí... Y venía a hacer un par de más. Vino la señora Sevilla, lo de los bares de comida... Y le dijo que le habían dicho que igual el niño tiene un tumor... Y que el marido se había peleado por la enfermera... Y que... Porque todavía no le habían hecho las pruebas... Y sin embargo le habían dicho eso... Y entonces tal... Pues estaban bastante mal. Ese día... Estoy con que ir a la casa del pueblo... Y también estuvimos allí con ellos... En la pareja de esto... Y entonces... Le damos muchísima pena... El viernes me despedí de ellos... Un niño... Que tenía... Un... Que tenía un par de problemas... Y entonces uno... De ellos al cáncer... Y que se había negado a vivir... De hecho la madre... Le daba ya... Decía que... Que... Que para qué... Que para qué seguir luchando... El padre en un principio desistió... Y era la tía la que se hacía cargo... La que... La madre se había vuelto a su casa... Con... Con sus otros hijos pequeños... Y la tía era la que se había quedado... Con ella... Y su padre... Eran los que... Estaban ahí pendientes de ella... Y como poco a poco... La niña va reaccionando... Y se pone a luchar un poco... Entonces... Como te van contando... Un día... Vamos a la semana... Pues las tengo un seguimiento... El primer día... Fue desesperante... Pero luego cuando te van contando... Que va mucho mejor... Que mira... Pues ya por mi amor... Pues ya... Para tal día es su cumpleaños... Mejor darle la vida... Y una señora también... Que la conocí... El jueves creo... En lo de los padres... Y me dio su dirección... Su teléfono... Y por favor... Que cuando vuelva a México... Que tengo que ir a visitarla... Que no dudaré con el pueblo... Si tengo que ir a visitarla... Que no dudaré con el pueblo... Si tengo que ir a visitarla... Y insistió mucho... Que me hubiera gustado... Conocer a su hija... En el hospital... Que el tiempo para mí... Que me ha pasado... Muy rápido... Muy rápido... Que a lo mejor... Si yo hubiese dicho... Mira pues ya está deseando irme... O al final... No... Digo... Si me hubiese quedado... No sé... 3 o 4 semanas más... No me hubiese importado... Yo ya que me llevo aquí... Bendiciones... Ya... Para el resto de mi vida... Es verdad... Porque toda la gente... Además te intentan... Te preguntan... Porque además... La gente también extraña mucho... Que nosotros somos españolas... Y... Y... Y alguna gente pone... Un poco entre las juicios... Que... O sea... Como que la gente veía... Como una ayuda a tanto... Y como que tenemos que venir... Entre el esfuerzo... Como que una ayuda a tanto... O sea... Si todo esto funciona... Lo veo que tenéis... Una función... Muy muy importante... Se ayuda muchísimo la gente... Es decir... Son... Quizás pequeñas cosas... Y no tan pequeñas... ¿No? Porque... No todo el mundo puede dedicarse... A hacer ese tipo de servicios... Y se ayuda muchísimo... A gente que lo necesita... Porque... En esta parte de aquí... De la gente que viene de fuera del distrito... Cuando va... A hacer una vela esplanada... A dar algo de... El café... De gente que realmente... Pues... Está normal... Y sobre todo... Niños... Que... Están tan sucios... Que... No sé... Como Cardi... Que es... Todo voluntariado... Eh... Toda labor... Altruista... Y que aquí... Eh... Tan voluntario... Es el niño que tiene... Ocho o diez años... Que viene aquí... A empaquetar... Eh... Eh... De pales... Como en una persona mayor... Que está aquí... Escuchando... Igualmente... Y yo le diría... Que siga luchando por esto... Que merece mucho la pena... Y que... No hace que volver... O sea... Que dentro de un tiempo... Me enamoré de Cardi... Me enamoré de México... Como me dijo Lalu... Me enamoré de México... O sea... De aquí en adelante... Veré a la persona... Desde otro punto de vista... O sea... No teniendo a lo mejor... Hasta en cuenta... Solo la persona que veo... Yo es que... Yo no vine a ver voluntariado... Yo he venido a... O sea... El voluntario... Normalmente se entiende... Como que se da... Como que tú vienes a realizar... Yo no... Yo me he llevado... Un montón de cosas... Me he llevado un montón de vivencias... Un montón de experiencias... El... Que la gente haya ido a compartir... Conmigo... Sus momentos... Hayan confiado... Pues... Yo me llevo muchas cosas... El Cardi es... Para... Para vivirlo... No para contarlo... Ahora... No mas... Un montón de stereos... Deua como que alguna cosa...